La gastronómica Mistura sigue congregando a más personas que desean disfrutar de las bondades de nuestra gastronomía muy celebrada en el mundo. En los últimos días se han congregado unas 60.000 personas que han concurrido al evento desde el día domingo. Mistura muestra un aspecto resaltante de nuestra patria, que es la diversidad culinaria. Sabemos la importancia de lo que es el sexto festival de Mistura 2013, pero hay algo importante también que nos ha traído como pisqueños hasta Lima, que es el que el día de hoy también se va a expender lo que es el pan de agua, es un pan típico de nuestra provincia y que precisamente en el mundo del pan esta tarde va a estar expendiéndose a todos los visitantes que llegan no solamente desde Lima, sino desde todos los rincones del Perú. desean reunirse en este evento muy importante. La edición Mistura terminará el día domingo 15 de septiembre haciendo de este un sinónimo de éxito de gran convocatoria.